... ... ... ... Bueno, vamos a tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posible en estos ocho partidos que quedan. No, ahora sí, más nunca, ustedes los jugadores van a tener que poner el pecho para ver si... ...bueno, si el gol puede salir de la posición fea en la cual está. Sí, yo creo que esto es parte de culpa nuestra también. La situación que estamos, yo creo que... ...que los que entramos en la cancha somos nosotros, los jugadores. Y lo tenemos que sacar nosotros. Entonces, como dijiste, comienza una etapa y bueno, el sábado hay que demostrar que estamos vivos todavía, que podemos ser el gran equipo que fuimos cuando arrancó este campeonato. Ocho finales, ¿no? Un técnico nuevo que ya lo conocemos porque estuvo con Adorno acá, ¿no? Y bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor para el equipo. ¿Qué pasó con el gol? ¿Cuál es el balance de esta situación? Y bueno, después de Argentinos Juniors nos caímos un poco futbolísticamente, ¿no? Y anímicamente pienso que tuvimos un bajón bárbaro, ¿no? Porque veníamos bien. Yo vine acá, agradecidos al club. Es la tercera vez que vengo, una vez como jugador, otra vez como entrenador. Estoy muy feliz. Muy contento que la comisión directiva con su presidente Pablo López a la cabeza se acordó de un amigo y de un gran profesional. Y de un tipo honesto, ¿sí? Bueno, ahora el equipo está entre los últimos puestos, pero... Lo que pasó ya no vale, ya no cuenta. A partir de acá hay un torneo reducido de ocho fechas que quedan donde quiero hacer el mejor papel. Por lo menos termina decorosamente. Pero, como dijimos antes, si la parte anímica está bien, los chicos van a mejorar, va a levantar el nivel de juego y con eso vas a ganar partido.